Las grandes causas sociales y la lucha contra el cáncer de mamá, sin duda lo es, requieren, como muy bien ha dicho Elena y ese manifiesto, que luchemos todos juntos, que estemos juntos, unidos, sin fisuras. Y hoy estamos aquí desde niños y niñas en edad escolar, a personas mayores, a representantes de todos los estratos de la sociedad, desde lo que son las propias personas afectadas, las mujeres que lo habéis superado, estáis dando aquí testimonio de esperanza de que se puede superar una enfermedad como el cáncer de mamá, las familias que, como se ha dicho, son fundamentales, los amigos, el entorno, también las instituciones, las entidades del tercer sector. Gracias, querida Elena, a la Asociación contra el Cáncer de la Rioja, a todas las personas voluntarias de esta asociación que estáis ahí, no solo en las fases de la enfermedad, sino después, cerca, dando también ese apoyo emocional tan importante. Están también representantes de la consejería, querida consejera, todos los técnicos y profesionales sanitarios, todas las personas que investigan y que desde esa labor de investigación nos hacen cada vez ser más fuertes contra la enfermedad. Y estamos, en definitiva, también todas las instituciones, desde la Administración local a la Administración del Estado, están todos los grupos políticos, todos estamos unidos ante esta causa. Y es de todos porque seguramente que aquí no estamos nadie, que no tengamos un caso conocido, cercano o incluso en nuestra familia. Y sabemos bien lo que es estar en los momentos duros del diagnóstico de la enfermedad, en los momentos duros del tratamiento, pero también en los momentos felices de la superación y de ver que podemos seguir teniendo vida después de la enfermedad. Y ese es el mensaje que yo creo que hoy tenemos que seguir lanzando, siendo conscientes de que el camino, como se ha dicho, es la investigación, el camino es la prevención y la detención temprana, el camino es los tratamientos cada vez más innovadores que nos permiten superarla y el camino es la esperanza que nos da ese 85%, que no solo es un porcentaje, detrás de cada un 1% que seamos capaces de incrementar hay muchas personas, hay vidas de muchas mujeres y hay mujeres con nombres, con apellidos cercanas que conocemos. Por eso, hoy es el día también para que todos juntos redoblemos nuestro compromiso y reafirmemos que tenemos que seguir avanzando, que no nos conformamos con ese 85%, que hay que seguir trabajando, como hasta ahora, juntos, unidos, sin escatimar ningún esfuerzo para llegar a ese 100%, para que esta enfermedad sea superada y todas las personas que lo padecen, todas las mujeres que lo padecen, puedan seguir disfrutando de vida. Así que hoy, querida Elena, es el momento, en el día, para decir que todos juntos llegaremos a superar esta enfermedad. Todos juntos, muchas gracias por vuestra colaboración.